delantero del Juvenil B. Vamos con los onces iniciales de los dos equipos. Como siempre vamos a empezar con el del Real Madrid, el Juvenil B de Fran Beltrán. Pondiego en portería con Alex Jiménez Camero, Alex Ibacha y Manu en defensa. Por delante Cucalón y Meso. Media punta para Palacios, una banda para Nico, la otra para Geray. Arriba Carvajal. Ese es el once inicial del Juvenil B, del líder de este grupo 12 de la Nacional Juvenil que se enfrenta al sexto, al Getafe, que forma con Isaac en portería, con Beto Galán, Paco y Marcos en defensa. Adrián y Hans en el centro del campo. Media punta para Iván, una banda para Leul, la otra para Ángel. Arriba en la punta, ataque Regui. Correspondiente a la decimocuarta jornada de la Nacional Juvenil Grupo 12, que comienza en estos instantes. La primera pelota para el Getafe, que juega por media. El centro del campo para Meso, que estaba entrando poco en juego. Es importante que Meso, que Marco Calón entren en juego. Ahí aparecieron los dos. Marco Calón que mete una pase, madre mía, que pase. Le dejado solo a Palacios, 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 lo paró de Isaac. Vaya para donde Isaac, después de un pase maravilloso de Marco Calón, que sacó encima del Jerafe con esta maravilla. Y Palacios hace un buen control, un buen pase orientado hacia delante. Dispara con Zul. Posición del balón en el centro del campo, a ver la jugada. Tampoco está mal que aparezca Nico, viene por el centro. Ahí está que bien se marcha, mete el centro. Dentro del área de Palacios. Otra palabra de Isaac. De Nico. Otra parada de Isaac. Otra vez como ha perdonado Palacios, pero es más bonito del portero. La jugada es brutal, la jugada es brutal. Bastante cuidado, cuidado con Manu, vamos. Que viene Manu, solo ahí está lateral que siente no hacer el hueco. Sigue Manu, se mete dentro del área, sigue Manu y no hay falta. Penalti, penalti, penalti. Penalti, sí, sí, sí. Se ha equivocado ahí gravemente Paco. Protesta Beto, pero ha insistido en agarrarle, en seguir pieza. Y se lleva por delante a Palacios. Exacto. Ahí es verdad que lo hace bien los dos, pero se engancha. Desde los 11 metros no ha dudado ni un solo momento. Alin Nicolai Glurka, el árbitro del partido. Está Geray preparado para hacer el 0-1. Importantísimo meterlo. Ahí va el 11, brazos en jarra. 11 metros, Geray con pierna derecha, Geray, Geray, y la para Isaac. Madre mía, qué partido, otra vez le queda a Geray, y se le va fuera. Madre mía, qué partido está haciendo Isaac, que es felicitado por sus compas. Sí, bueno, listo absoluto del partido, diría yo, Isaac. La verdad que adivina el disparo. Venido el Getafe, tocando el balón que vino hacia Reggie, intentaba controlar. Estaba muy cerca a Camero, pudo haber ahí una plantilla y al final acaba señalando falta. Y tarjeta amarilla para Sibacha. Me parece rigurosísima. Vamos a ver la... Ahí es verdad que Reggie baja bien el balón. Ahí me parece plantilla. Y no, yo no veo nada, yo no veo nada, veo incluso que... Jugada de peligro. El árbitro que va a dar el ok, ahí va el lanzamiento, el golpeo con la derecha. ¡Fura! Madre mía. Ese remate que se ha ido por muy poquito, se lanzó muy bien, Diego. Real Madrid después de ese intento de remate. El autor de la falta anterior se la va a llevar, cuidado, peligro, mete el centro. ¡Diego, se le escapa! Madre mía. Bueno. No ha pitado falta, que me parecía bastante clara. Y es gol del Getafe. Es gol del Getafe, el 1-0 en el minuto 19. El gol del Getafe. Pues fíjate cómo son las cosas. Marcados, a ver, la jugada ahí. Logra llegar al línea fondo. Se choca con Camero. Sí, sí, sí. Ahí está Mesa, compián a Zurda, cinco jugadores del Real Madrid dentro del área del Getafe. La pone Mesa, el balón que me hace. Toma Palo, Isaac, que la toca, que la muerta. El remate. No llega en primera instancia Camero. Segundo. Gol. Ahí está. Gol, 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 gol. Llega el empate del Real Madrid, que no merecía otra buena parada de Isaac. Y ahí Camero la mete con el alma, con la pierna derecha, con Isaac prácticamente sobre el suelo. Se la encuentra muy encima, se la intenta quitar, pero no puede. El remate a bocajarro de Camero que se resarse. Uno a uno marcó Camero. Feno estaba ya llegando, que les estaba costando mucho llegar o pasar el centro del campo por el buen rep. Levantando la cabeza y metiendo el pase, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues han llegado este tipo de jugadas y el campeonato de Leúl, bollo parado de Diego. Vaya paradón de Diego, espectacular a Bocajarro, ha estado un paradón tremendo, el remate de Leúl, fíjate, a cinco metros de... Muy seguro el portero del Real Madrid. Cuidado con ese remate, Diego, la saca otra vez con la mano. Qué parada de Diego, por favor. Es solo la primera parada, es que luego reacciona para meter la manopla y evitar el remate otra vez, Diego, ha tenido que aparecer, bueno, pero ha aparecido también Diego. Fíjate, el remate, está solo, el remate abajo, complicado. Y ahí como mete la mano, ¿eh? Sí, bien, bien. Abre el mando izquierda para Nico, Nico con espacio, se le ha ido el último control, se mete dentro, ahí ha metido el disparo y saca a córner. El remate y otra parada de Isaac, qué lástima porque a Nico Stroll y eso... Un poquito, pero muy hábil, ¿eh? Ha evitado que pudiese rematar más cómodo. Qué habilidoso es... es Nico. Con menos ángulo. Va a ponerme eso, el balón es bueno, el remate que no llega en primera estancia, ¡fuera! En segunda estancia lo veis, se lamenta, pero era muy difícil, este era el más difícil de los que ha tenido ahí control con él. Tiene el apoyo de Alex Jiménez en corto, en él, conecta con él, manda derecha, lo va a intentar Jiménez, se mete dentro de área, Jiménez, qué velocidad, una pisa. Sí, Jiménez tira con la derecha, ¡gole! ¡Gol, gol, 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 gol! Gol, gol, gol. Mucho mérito de Álex Jiménez. Un eslabón espectacular. De la nada. Se ha inventado esta jugada. Álex Jiménez. El primer remate con la derecha. Lo tapa la defensa de Carvajal. Que está ahí con la caña preparada. No se la espera Isaac. Y mete el 1-2. Ha dado la vuelta al mar. En este caso individual. Mucha calidad. Mucha verticalidad de Álex Jiménez. y luego la verdad que está siendo un partido muy bueno. Ahí viene Geray, Geray que ha conseguido que no salga la pelota para Nico, Nico con opciones de disparo, ahí está Nico que está armando el disparo, la parada de Isaac, otra parada de Isaac que está inspiradísimo, ahora vía fuera de juego y ahí se ha lanzado Isaac que está redondeando una actuación espectacular, al menos en estos 43 minutos de partido. A ver que el árbitro le va a dar la pelota al Real Madrid, ya estamos en tiempo de añadido en la primera parte, saca rápido Meso para sorprender, vaya balón, vaya balón que se la puede llevar, ahí está Nico, 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 el recorte de Nico se queda solo, madre mía, golazo, madre mía que golazo, golazo de Nico Paz, con la derecha que supuestamente su mala ha sacado para sorprender el Real Madrid, el más listo de la clase Meso que le mete un pase monumental, la baja con el pecho, lo hace este recorte ahí Nico y con la derecha a un palo, a otro palo y para dentro. Carvajal, Carvajal para Palacios, Palacios que la abre, la deja un poquito atrás del que llega Manu, Manu en segunda línea puede meter el centro, buen Manu en segundo palo, ¡qué buena! ¡Gol de Carvajal, jugadón de nuevo del juvenil, ve del Real Madrid, doblete del 9 del conjunto de Frada por la parte izquierda, descargó Palacios, Manu que se está saliendo, mete un caramelo con música, el segundo palo y ahí remata a placer Carvajal para hacer el ur... el remate de Carvajal que entraba desde atrás, llegó al segundo palo, el balón para Palacios otra vez, Palacios que viene, el pase de nuevo aliberado, nos queda solo el gol de Álex Gívenez, llega el quinto, el lateral que está haciendo un partidazo y el pase de Palacios que me dice... Espectacular la jugada, fíjate Palacios como controla, el control no era nada fácil y luego que viene, entra este chico desde atrás, que viene entra Alex, de fin espectacular, con pierna izquierda, se le ve a un nivel normal que... Atlético Madrileño, 0-2 con Atlético de Madrid B, que te das una idea de que no es nada fácil y más, por el centro de la cancha Palacios que busca el pase al segundo palo, PC, la dejada, golazo, madre mía, cómo está el Real Madrid, qué golazo, qué exhibición, efectivamente esa es la palabra que define este partido del Juvenil B, nada, gran rival, pero es que lo está abordando, está abordando el fútbol, este pase de Palacios forzadísimo ahí, levanta la cabeza, la pone, la dejada de PC, espectacular, y Carvajal que firma un hat-trick, nada más y nada menos. Sobre todo Gallo se está comiendo la moral, se está comiendo terreno, eso es cierto, pero aún así Borja pues... Cuidado Borja que recupera, Borja dentro del área, le puede invitar penalti, la deja atrás, Borja, gol de PC, yo creo que era penalti, la asistencia de Carvajal era penalti, era el árbitro que dejó seguir, entendió que por ahí no iba a poder, así que cedió el palón, Borja, muy bien, que está impecable también, también, bueno, fíjate ahí como la garra... Es lo que te decía de las ganas de la gente que ha salido, claro. Y, no, no, claro, es que, además con tres arriba, Gallo, como decimos, antes dices 1-7, dices, joder, qué partido más dominado por parte de Real Madrid, qué partido... se puede decir muchas veces que cuando está... La pelota que intentaba buscar la Carvajal, y no, no descuenta nada, 1-7 ha ganado el Real Madrid, el joven Isbe, que es más líder en la clasificación ante el Getafe, en un partido extraordinario. Miguel Palencia, muchas gracias. Un placer, Gallo. Sigan en Real Madrid Televisión. Hasta la próxima. Sigan en Real Madrid.